saludos a todo el mundo soy Tanskaz y os da la bienvenida al episodio número 55 de Pathfinder King Maker hemos acabado con la cantora hasta que no empiece el siguiente capítulo que va a ser en breves no podemos seguir avanzando hay un muro de de energías oscuras nos impiden pasar a las profundidades bajo Golarion y nada vamos a supongo que tendré que hacer que pase un poco el tiempo vamos a explorar ya que estamos por esta zona este santuario que vi a la que volvía el otro día tenéis toda la pinta de caballeros infernales muertos pero caballeros infernales ten un poco no ahora le han puesto hasta arriba pero sigamos yo estoy grabando esto en el capítulo anterior que es el 25 de diciembre de navidad y he tenido que parar un rato hasta que se han callado los niños y la abuela que había en el patio jugando me estaban poniendo de los nervios todavía no sé cómo va pero es el segundo que encuentro no no sé esto todavía no sé muy bien cómo va en algún momento si me acuerdo buscar información en internet pues tampoco te dan pistas de nada no sé vale pues nada volvamos de hecho tenemos que hablar con knock knock aquí en la capital y esto ya es ciudad no se haya y sólo de piedra blanco asfalto y tal o todavía no ha cambiado si he oído que tu tribu está construyendo santuarios a la mastur cerca de la capital tendré que visitarlos no sé si hay mucha ciudad pero a ver aquí lo importante dame cinturones más seis de las dos características si estoy montado en el dólar si me da igual lo que me pidas más seis a fuerza y más seis a destreza por favor dámelos ya al menos puedo craftear yo pero de hecho es más para que no sea tan en plan trampas puedo pillar este y este y este y este y este y este y este de paso y decir la octavia por favor octavia objeto maravilloso que sea no sé aquí me falta a mí algo anillo poción cetro pergamino cinturón pillas este destreza más seis y le vamos a poner fuerza más seis y es muy difícil para ti por uno tiene que subir un nivel gente tiene que subir un nivel para tener un puntito más en conocimiento de arcano para poder hacer esto bueno yo se lo voy a poner ya cuando suba nivel que se ponga con ello y bueno vamos a hacerlo de knock knock let's go me gustaría que me llegase la misión de harry es el compañero que más se interesa en su misión quizá porque está ligada a grogetooth es algo que me parece apasionante yo también podría haber descansado la verdad knock knock entra medio tropezando tintineando y traquetando al caso de una serie de fetiches que adornan Superbowl dientes guijarros hasta el punto que aparece una cortina de cuentas sucias no tiene ni idea no tienes ni idea de cuando pudo vestirse así se detiene ante ti con la espalda recta y hace todo lo posible para mirarte con altivez pero el efecto termina siendo un desastre tú has sido convocado Damrod la madre de las bestias habla a través de mí a ver tampoco tampoco quiero ponerles tramas en su... en su... religión y teniendo en cuenta que mi personaje es un tifling que para él adornar esas cosas pues como que es lo normal ¿no? entonces como que voy a elegir esta opción caótica maligna pero porque entiendo que mi personaje para él no sería caótico maligno ¿sabéis? sería como algo normal, más caótico neutral a ver que puede salir por... de vez en cuando una opción maligna tampoco pasa nada ¿no? no no le hace un leve de asentimiento y luego se retira con su traje arrastrando detrás de él sin saber todo esto va en base a a lo que hagáis es así de sencillo ¿sacrificar animales? ¿monstruos? sin problema que hacéis algo a mis súbditos o contra mi ley directamente quemar campos, aldeas o lo que sea pues entonces ya os metéis en un lío así es sencillo pero pueden adorar quien quieran tío, aunque sean dioses malvados no sea así lo veo yo la orden del potro la orden del potro es una orden de caballeros infernales fundada en el 4638 AR yo lo pongo AR vale, Absalom Reconim porque RA no me acuerdo como se traducía en español fue una de varias órdenes nuevas por las establecidas creadas después de la disolución de las diversas órdenes de caballeros infernales previamente acusadas de la defensa de las fronteras de Chile la orden tiene una reputación de allanar los hogares de aquellos que se pronuncian en contra del status quo y de deshacer grupos de descontentos antes de que se conviertan en gremios, sindicatos o revolucionarios son los enemigos de los ideales innovadores extranjeros mi nombre es Linxia vengo de la lejana tierra de Chelias en busca de un criminal peligroso que se esconde en tus tierras me alegra que nos hayamos conocido y creo que el imperio de la ley en vuestro reino no son solo frases vacías espero cooperación de vuestros ópticos y de vos personalmente fuera de mi reino me malinterpretáis rey, la investigación continuará con o sin vuestro permiso la orden del potro siempre cobra nadie debe interponerse en su camino no quiero hell knights en mi reino así de sencillo saludos alteza por tradición soy un gobernante digno por ser mecenas de un maestro, el maestro a cambio le obsequia con generosidad he venido a honrar esa tradición voluntad de hierro deja de lado todo lo que demás y ponte a reparar la mano de tu abuelo sentinela vale, a ver manda a ver esto, entiendo voluntad de hierro escudo pesado más cuatro no está nada malo un más cuatro de moral lo utilizabas todavía si, pues mira ya tienes escudo nuevo está bastante chulo la verdad y tú me has dado esto sentinela el anillo genera un muro de fuerza del tamaño de un escudo que su portador puede blandir como si fuera un escudo pesado más dos a la CA y que proporciona R2 a todos a todo me parece un muy buen anillo para ti este no te lo voy a quitar pero este sí no, espera, me he equivocado ya decía yo sí, sí, sí un poquito de RD que bueno, todo se suma pero más dos a la armadura por escudo que no me o sea, no me va a solapar con ah, bueno, sí me va a solapar con el cheo de escudo claro bueno, para cuando no lo tenga no pasa nada en el reino no viene nadie a ver qué misiones tenemos ahí pendientes sobre todo de compañeros tengo que hablar con el king oh vale, entiendo que no tengo ninguna no tengo ninguna historia especial más la del ladrón esta, ¿no? esta vale, pues cuando tengamos más algún día echaremos un vistazo a eso gente no os preocupéis de momento quiero pillar más seis historias para no solamente una estas son las de objetos que tienes que recuperar cinco piezas de no sé qué únicos para saber su historia, ¿no? pues hay una que tenemos ¿dónde te encontrastes con Dalvin? habla usted de Sollar el vivo detené esto inmediatamente no tiene mi permiso para golpear a mis súbditos parece que yo he estado en lo desierto en cuanto a mis sospechas el estado de derecho en estas terras están solo un montón de palabras vacías que valen menos que una moneda de madera no es sorprendente voy viendo la débil voluntad de Soberlante guardias, prendedla que ganas tengo de mataros que ganas tengo de mataros no podéis ir más rápido que yo os jodéis, hijos de puta me haré Kuno elina también se alegra de que yo tomase una decisión me dio una armadura así que seré más cuidadoso no lo esperaba pero la armadura es bienvenida vale pero esa misión estaría hecha hay que esperar esto ya estaría hecha esto se hace solo vale pero estos son cosas que se hacen también a partir de ah, vale o sea, no sé cuál es el orden correcto todavía vale voy a ver si se han creado los asentamientos ya en esas zonas nuevas para ver si considero los los herreros que me faltan los artesanos no tienen por qué ser herreros no tienen por qué ser herreros la etera de los Kami era aquí abajo, ¿verdad? sí, tenemos esta de aquí te vamos a poner las fronteras entiendo que es esto de aquí o sí, en teoría aquí en teoría aquí debe haber un artesano según la misión ah, eres tú tú eres el de las armaduras ¿qué te ha pasado? lo que pasó fue una calamidad lleva mis asuntos y me sentí enfermo derrotado por la fiebre llevo ardiendo por tres semanas más de una vez pensé que moriría un comerciante local me salvó un arma amable maldita sea me salvó pero no gratis llevo todo lo que tenía como pago incluso mis valiosas herramientas de trabajo y el último de mis tesoros así soy inútil ¿de qué sirvo? pero si recuperar mis herramientas me encontraría mejor solía hacer tales armas y armaduras que se vendían más rápido de lo que yo podía hacerlas me llama vale, pero dame una pista ¿no? ah este eres tú en cuanto a piezas de oro bro tengo 300.000 no sé es que lo de la economía de verdad vale ya tenemos artesano es que lo del oro en primera edición de verdad mira que en segunda edición hay cosas que te escaman te chocan ¿no? que dices vamos a ver ¿cómo me puede costar una poción que es un líquido de invisibilidad 50 piezas de oro? no me sé de memoria 50 o 80 por ahí y y pasar y es el mismo digno que me costaría estar tres meses viviendo en una posada con todo pagado o un mes o no sé vale el otro que tengo ¿dónde era? la otra misión marcas de Narl las marcas de Narl no sé no sé en dónde es a ver es que no sé si es el norte no puede ser pero el norte y en Dira igual tampoco en sur aquí pero esto es lo primero que teníamos los pin tax los pin tax game lands el primer poblado la primera área que pillamos fue esta así que entiendo que no porque aquí sé que no te especifique mi marca norte de Narl vale entonces es el norte no entra esto ¿verdad? entiendo que a lo mejor es esta supongo que sí supongo que sí aquí no hay nadie con nombre es que norte es esto pero no creo que cuente esta de aquí ¿no? otro poblado por esta zona no wait a rest would be welcome our path leads on no no tiene pinta o vayamos a la ciudad venga aunque pase un poco de tiempo y no salga más cositas para hacer son todas misiones de reino al fin tengo noticias sobre el mestizo esperaba que buscase refugio en algún lugar lejos de tus tierras pero no fue visto no muy lejos de aquí no lejos del valle de los muertos que lugar tan apropiado para un fanasmita tratando desesperadamente de librar este mundo de los muertos vivientes tal determinación podría haber sido una ventaja para tratar con bordacay pero deseo discutir algo más el mestizo fue visto persiguiendo a una pobre mujer peregrina jugar por las cosas que mi agente logró averiguar la mujer misma puede resultar bastante interesante para localizar al mestizo tuve que tratar con toda una gama de escolias ladrones vagabundos ladronas de tumbas uno de ellos localizó a Eneo pero luego se aprovechó de la pobre mujer no podía perder la oportunidad de robarle todo su bolsa el ladrón encontró algunos escritos siniestros pensando que los papeles tan malditos decidió deshacerse de ellos dándomelos ¿sabes lo que resultaron ser? extractos de al servicio de tu hambre el texto sagrado de las seguidores de Urgatoa he examinado determinadamente los papeles robados y ahora creo que su dueña es una sacerdotisa de alto rango de Urgatoa parece que este mestizo persiste en su deseo de librar el mundo de todos los seguidores de mi diosa el esperto es experto en cubrir sus huellas pero ahora tenemos la oportunidad de interceptarlo vamos al valle de los muertos y encontremos a esa sacerdotisa antes de que él actúe así cuando vaya por ella bueno los sirvientes de cualquier edad deberían defender su fe voluntarios voluntarios voluntariosamente ¿no es así? vale gracias quiero decir que esto es tan importante para mí me he cansado de ahogarme en silencio sin escuchar nunca una palabra de mi diosa de su hablar con esas sacerdotis a intentar descubrir qué puede estar esperando Urgatoa de mí quiero respuestas respuestas de mi asesino entre otros malas noticias hemos oído que los visitantes están lanzando rumores contrarios a nuestra varonía nos ponen como si Tam Lance fuese un reducto de bárbaros y de gente de mente débil donde los artistas son raros y peligran sus vidas estos rumores alegan que nuestros artistas son lo peor considerados ah vale que son lo más mierda dentro del estatus de los ciudadanos seguro que esos rumores afectan a nuestra reputación me temo que tendrás que confiar en este asunto a uno de tus asesores un vendedor de antiguidades me dijo que la orden de los prismas ha estado difundiendo rumores desagradables son una de las ramas de la iglesia de Shelling esto es lo que he estado pensando hace un par de semanas vi a Valery romper una carta estaba terriblemente enfadada igual que cuando su antiguo mentor vino a buscarla de todos modos no le preguntes sobre ello eso sería más problemático pero probablemente podrás averiguar lo que pasó y si esto tiene alguna conexión con Shelling vale vamos a hacer primero eso porque estamos ya al lado vamos a hacer los caballos infernales no son los invitados más cortes es verdad y los caballos infernales de la orden del potro son los peores de todos me llamo Darwin ¿qué quieres? primero de todo dejad que me explique después de todo soy yo la razón de que todos esos celotes hayan irrumpido en vuestras tierras ella no parará hasta poner todas las casas de la zona para atrás arriba esperando encontrar mis sombreros mis calcetines o una pulga que me conozca de vista por supuesto todas las acusaciones de Link ya son falsas más bien no son del todo ciertas es verdad que estoy involucrando en esta historia pero mis pecados no son tan enormes como ellos creen esta es la larga que ni siquiera sé por dónde empezar aunque supongo aunque supongo solo se interesan las cosas de las que me han acusado yo de hecho maté a un noble de Chelias y participé en una rebelión pero todo eso sucedió por un completo accidente yo era el capitán de un barco que navegaba en el mar interior comerciábamos con los que eran más fuertes que nosotros y pirateábamos a los que eran más débiles tan solo la vida normal de un hombre de mi profesión un día nos detuvimos en uno de los puertos de Chelias y ahí fue cuando todo comenzó vi a cierto noble de Chelias que durante mucho tiempo había sido el número uno de mi lista de matarle a primera vista así que lo reté a un duelo y era demasiado estúpido para rechazarlo pues Pachi solo entonces supe que era un pariente lejano del príncipe heredero de Cheliax y además de eso el señor de las telas cremendantes y por supuesto nadie en el área lo apreciaba en absoluto tras su muerte estalló una rebelión que no es nada nuevo en Cheliax cierto como su accidental asesino como su accidental asesino fui nombrado líder de la rebelión pero os aseguro que huí en el primer momento que pude escapé a mi barco y zarpe un mes más tarde descubrí que me había convertido en el actor principal de una gran tragedia y un enemigo del pueblo de Cheliax hizo ese nuevo de Cheliax y hace mucho mucho tiempo mucho antes de toda esta idiotez de la rebelión solía ser un siempre marinero que servía a la flota mercante de Taldor buenos tiempos el sol abrasador sobre vuestras cabezas un sabor salado en los labios el graznido de las aviotas todo impulso hacia adelante las cortas cheerrían en la tormenta mientras lucháis contra el mismo mar ganando finalmente y por supuesto la línea de tierra en el horizonte cuando sabéis que esa misma noche tendréis una taza de ron en una mano y una sonriente mujer con quien compartirla pero todo eso terminó cuando cierto noble de Cheliax decidió que le gustaban nuestros productos pero no le gustaba nuestra flota sobreviví a la batalla a duras penas aferrándome a un trozo de madera flotante perdida en el mar abierto al igual que yo ponía que tendría mi venganza así que decidí convertirme en un pirata un capitán pirata si era necesario ¿qué queréis de mí? veréis soy rico y no me importa compartir mis riquezas con aquellos que me ayudan con mis problemas Linxia por otro lado no os dará nada dudo que ella incluso sepa decir gracias sé donde Linxia estableció su campamento de forma temporal es un hospedaje apartado en la borde de la marca de Soledal vale quiero acabar con con los Hell Knights ¿dónde está ahora? vale cambio de lugar déjame adivinar fue Linxia ¿verdad? sigue metiendo la nariz en los asuntos de otras personas perdóname Randor esta vez esperaba ocuparme de esto sin tu ayuda por eso no te lo dije hace un tiempo recibí una carta de un nuevo templo de Shilling en las afueras de Pithas de un paladín del orden de los prismas esta vez no estaba exigiendo que regrese al orden en cambio quieren que vaya allí y me someta a una gran prueba divina y responda ante los dignos servientes de Shilling por todas mis transgresiones por supuesto rompí la carta en mi pedazo y intenté olvidarla pero han comenzado a conspirar contra el reino esperaba por ignorarlos también esta vez pero parece que tendré que enfrentarme a esos cercos necios cara a cara y explicarle a dónde pueden conducirle esos trucos vale vamos a hacer primero la de Jaezal porque nunca la he hecho esto sí que lo he hecho vale Jaezal tengo que subirte de nivel dote mayor me gusta dote cooperativa ¡Gracias! 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 focus, soltura con arma, ataque poderoso, pues igual te vamos a poner más extra vayne. Esquiva. Vamos a poner esquiva, o dureza. Adelante, es que ahora si esto ya no te renta tanto, claro. Va a dar daño a todo el grupo como si fuera un channel. Tema de equipamiento... Ponerte más armadura es tontería, porque esto el máximo que tienes es 6. Esto es 8. No sé si puede llevar pesada. Creo que no. Qué buena es esta, ¿no? Joder. Qué bazo armadura tengo aquí, no lo sabía yo. Es ligera, así que sin problema. Vale, pues creo que te voy a poner... Una de fuerza. Creo que a ti la vida no te sube con constitución, ¿verdad? Porque eres uno muerto. Efectivamente. Pues si, el de fuerza más 6. Para que pegue más. Vamos a poner esto, ya que lo tengo por ahí. Y, 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 y... Vamos a quitar a Harry. Por lo tanto, dame esto. Y esto también. Ay, no, le quito los brazares de armadura. No quería quitar eso. Los guantes. No, fue nada. Allí. pues vamos a ir así en realidad las dos podrías son 19 20 para mí porque tengo el crítico mejorado es todo lo que hacía a ver tiene una cosa buena y es que con los críticos va a lanzar una oleada de energía negativa que a ella le va a curar pero al resto le van a hacer daño así que creo que mejor que eso sí el diseño está guapísimo nada venga vamos a ir con esta qué más da a dejarlo en fuera ya es al qué más de esto es que como nunca lo he hecho no sé a lo mejor tengo que venir a ver vamos a hacer esto gente pensaba que se hacía solo después de van vamos a hacer esto y lo de jazza lo dejamos para el siguiente vídeo es que como no nunca he llegado a hacer esta parte de la misión de jazza no sé si va a ser muy largo o no o para meterlo en este vídeo pero esto entiendo que va a ser más o menos rápido un poquito de lore una charla elecciones y poquito más para con quien tengo que hablar bienvenidos acabamos de traer un par de nuevos reclutas los guardias les están enseñando todo lo que necesitan saber para estar en la guardia nocturno estoy ocupada haciendo armaduras para los chicos nadie debería luchar contra bandidos con el pecho desnudo como está la milicia lo estamos haciendo bien entrenamos voluntarios mantenemos los fanáticos separados atrapamos ladrones no os preocupéis si algo es alemán o sea ya claro yo ya dije que 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 si a que lo hicieran realmente esta misión se hará cuando se complete algún proyecto yo no tengo que hacer nada en especial no no sé por qué me sale aquí como misión a ver si hay alguien más con quien hablar que tenga el hombre propio pero mira los campesinos están todos con con armas pues nada gente voy a dejarlo aquí ya os digo que vamos a hacer otro en otro vídeo porque no sé cómo de largo va a ser igual es una tontería igual no lo es lo siento mucho pero ante la duda prefiero organizarme bien los vídeos como como me apaño así que nada espero que os haya gustado como siempre si es así darle like al vídeo suscribiros al canal y dejar comentarios si no queréis no lo hagáis no pasa absolutamente nada pero yo lo agradezco mucho y también agradecer a la gente que llega al final del vídeo que eso siempre suma la media de reproducciones de los vídeos que eso cuando yo veo que es un poquito pues me pone muy contento así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente hasta luego